Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tarapoto solicitó que disponga la devolución inmediata a la Municipalidad Provincial de San Martín del monto gastado por el alcalde Teddy del Águila y el regidor Álvaro Ramírez tras incurrir en irregularidades administrativas. Un gran número de trimóviles fueron retenidos en operativo contra ruidos molestos en la banda de Chilcayo. Los propietarios se vieron obligados a colocar silenciadores en los tubos de escape. Ninguno fue multado, pero la próxima intervención tendrán que pagar 1.320 soles. Detienen a técnico de celulares. Tenía en su poder teléfonos reportados como robados. Fue en operativo con la participación de la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Fiscal. Músicos se reinventan en tiempo de pandemia y diariamente se presentan en la vía pública y, a cambio, reciben una propina de los conductores. Los Selváticos de Oro, integrada por tres jóvenes, se ubican en la intersección de los Girones Orellana y Alfonso Ugarte, en nuestra ciudad. Hoy empezó el proceso de vacunación a las personas mayores de 18 años y a los rezagados de otros grupos etarios. También para recibir la segunda, jóvenes acudieron con emoción. Algunos se animaron a vestirse de su personaje favorito, como el Hombre Araña, y también Juanito El Juane regresó por la segunda dosis. La directora del Hospital 2 de Trapoto confirmó que el nosocomio de nuestra ciudad está listo y preparado para afrontar la tercera ola de la COVID-19. Hay camas UCI disponibles, así como de hospitalización. Un fallecido dejó trágico accidente en la carretera Fernando Belaúnde Terry, jurisdicción del distrito de San Hilarión. Realizan operativo contratrata de personas y explotación laboral a menores de edad. Río Cumbasa, en sector de Las Palmas, es una sequía contaminada con aguas hervidas y basura. Los titulares de Trapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Afosecat, el SOAT más seguro. En el momento que más nos necesite, le atendemos de inmediato. CPEBAN, empieza ahora a forjar tu camino. En CPEBAN te brindamos una educación de calidad. FIBIAN TREAMENTE Gracias.